Residentes en las diferentes localidades que componen el bloque de comunidades rurales en esta ciudad denunciaron que por dos ocasiones se han quedado esperando la visita del gobernador provincial Duarte, quedando a un lado la posibilidad del diálogo sobre el llamado a huelga convocado para los días 16 y 17 del mes en curso. Bueno, el señor gobernador convocó al bloque de comunidades que ha hecho un llamado 16 y 17 de la zona este, encabezado por Guiza, Honduras, Estanzuela Riva, Estanzuela Abajo, Aslor y La Salsa. Todas estas comunidades dijeron presentes hoy, pero ya van dos veces que el gobernador nos cita, nos cita para una reunión y queda mal con todas las comunidades. Por eso nos sentimos decepcionados y le ha dado más fuerza a los movimientos de estas comunidades. De acuerdo con las declaraciones de la dirigente comunitaria de Ciudad Ventura, por la falta de accionar del alcalde, gobernador y las autoridades de Napa, llevarán a cabo la huelga. Que nos sentimos humillados, nos sentimos completamente, como decirte, nosotros estamos decepcionados de nuestras autoridades, en especial de la gobernación, de la sindicatura, de INAPA, de todas las organizaciones de este pueblo, ya que nos han convocado a una reunión hoy con todas nuestras comunidades, como bloque de comunidades, y ha sido un chantaje más, porque nos han dejado otra vez en la espera. Nosotros seguiremos de pie, continuaremos de pie, sin dar un paso atrás. El 16 y el 17, estaremos en la calle, firme, con una huelga, que solo ellos podrán detenerla, pero no con mentira ni con chantaje, con soluciones. Entre algunas de las exigencias de los comunitarios, está el acondicionamiento de las carreteras, agua potable y circuito 24 horas de energía eléctrica. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.